Este martes, la caravana con miles de migrantes haitianos y centroamericanos se encuentra varada en Chiapas y espera poder negociar con el Instituto Nacional de Migración. Por su parte, la caravana, que se encuentra en Veracruz, sigue avanzando hacia el norte de la región, una de las más peligrosas del país. El vocero de la caravana informó que espera un acuerdo con el INM para obtener tarjetas de visas temporales por razones humanitarias. Betjuel es uno de los migrantes haitianos que han caminado más de 100 kilómetros desde Tapachula, en la frontera con Guatemala, de donde salieron la semana pasada unos 2.000 originarios de la isla. Sí, nosotros estamos mucho felices porque nosotros vamos a subir. Dije que vas a dejar cada uno en una ciudad, pero yo no sé cuál ciudad es que me va a dejar, pero nosotros estamos mucho felices por estar aquí. Esta caravana, que llegó a congregar en su inicio hace un mes a cerca de 5.000 personas en Chiapas, estaría ahora formada por varios centenares de personas, algunas de ellas con la intención de sumarse a la propuesta del Instituto Nacional de Migración de regularizar su estancia y abandonar el contingente. Gracias. 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 Gracias.